¿Cuánto se llevó a cabo la elección? El día 14 de agosto, en el cual solamente se eligió a una regidora suplente, que es de Cultura y Recreación. ¿Cuántos integran el CABIL, don municipal? ¿Cuántos regidores y más? Cinco regidores y la Comisión de Hacienda. ¿Todos hombres? Puros hombres, a excepción de que a un inicio solo se había nombrado a una regidora suplente de Cultura y Recreación. Y como titular había salido un nombre, en el cual, para simular la asamblea, desplazaron en el documento. Al alterarlo, pasando el nombre del ciudadano Ángel Velasco, que salió en la asamblea, pasó el nombre de su esposa, Apolonia Velasco, para que pudiera pasar el documento. Y no debe ser así, debe ser, creo que, regirse por una asamblea. De hecho, si las autoridades actuales dicen que le están dando la participación a la mujer, no es cierto. Y fue por usos y costumbres. Por usos y costumbres. Pero también los usos y costumbres tienen un reglamento, tiene un lineamiento, el cual ya tiene un cuestionario que ellos mismos, las autoridades pasadas, dieron a conocer bajo qué lineamiento se llevaba a cabo la asamblea cuando no quisieron respetar ese acuerdo. Ese cuestionario que ellos mismos le dieron a conocer al instituto. ¿Y estas ya impugnaron esta situación? Sí, nosotros ahorita ya vamos a hacer una impugnación a la sala Jalapa nuevamente para que revise el...